Y mi mamá, ¿cómo crees? Y yo, mamá, salgo con el otro y yo, no. ¿Qué será que te ponemos, mami? Ay, con este te ves linda. Mira, es que siento que no te va porque se te desliza la cabeza, la nuca no te da, amor. Pero este, ¿qué tal? Ay, te ves de pelambre, ese va a ser. Te ves increíble, joder. Navidrag, Navidrag, dulce Navidrag. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la, ¿qué es esto? ¿Qué es? La Christmas season, la festividad de season, bebé. Bienvenidos a sus bonitos episodios de cocina de Navidad. Hoy no vamos a cocinar nada navideño, pero, o sea, nada como típico navideño. Pero creo yo que podría ser un gran elemento para estas cenas navideñas. Porque para mí es uno de mis platillos favoritos. Ayer me degusté, por cierto, uno de estos platillos. Para poder recordar el sabor verdadero de cómo va a tener que saber la receta el día de hoy. Hoy vamos a hacer fettuccine. Mira, bebé, escogí algo sencillo. Espero en verdad que esto sí sea sencillo. Porque he estado luchando contra montes, ríos y mares para poder encontrar la receta sencilla que verdaderamente en el canal yo diga, ¡Ay, nos la pasamos ameno! Duró 10 minutos este cotorreo. Veremos. Usted ya se puede dar un poquito de spoiler viendo qué tanto duró este video. Ahí va a saber usted qué tan complicado estuvo. Pero creo yo que me va a salir muy bien. Siento yo que es una pasta tranquila, unas cuantas mezclas tranquilas. Le iba a poner pollo, pero vi unas recetas con jamón cortado que creo que es lo que vamos a hacer. Bienvenutes una vez más aquí a su casa, a su empresa, mi cocina. El día de hoy traemos grandes atuendos, grandes pijamas patrocinadas por Shein. ¡Por qué con Shein! Así es, amiguitos. Hoy les vengo a posar prenda, prenda y producto, bebé. Si todavía no cuentas con el bonito atuendo navideño. Ey, esto está de pelos. Para las bonitas festividades, hoy te vengo a posar algunas opciones, pero también te voy a demostrar y te lo voy a demostrar. Te voy a mostrar unas cositas que me pedí. También artículos de cocina, bebé. Déjate, muestro. Pero primero falde, bluse, linde. Yo ya te había mostrado atuendo número 2, no, o 3, quién sabe. Pero yo ya te había mostrado algunos artículos de Shein aquí en esta cocina, como el emblemático rallador de pepino. ¡Y cállatelo, chico! ¡Sí va, sí! Ok, y esto lo pones aquí. ¡Cállatelo, chico! Pero esta vez me pedí algunas cosas. Bueno, estas son algunas de las cosas. Luego les voy a enseñar porque traigo perdido una cosa que pedí. Un de este así para echarle al cupcake que no sé qué. Pero me pedí estos bonitos sartenes porque como voy a estar cambiando de personalidad, también voy a cambiar de sartenes. Me pedí este también como para poner... Ya ves que luego hago postre, bebé. Luego hago postre, me lo prestas tantito. Este lo voy a poner aquí en el centro. Le voy a demostrar el bonito platillo ahí. Si usted gusta alguna de estas cosas, aquí abajo les voy a dejar un link. Pero dejen, les muestro el otro atuendo y les muestro mi código de descuento. Este ya está un poco más cubierto, amor. Los demás sin duda eran de verdadera encueratriz, bebé. Pero ya sabes cómo es uno. Si quieres investigar alguna de las prendas que yo porté, si te gustó de alguna manera lo que yo te porto en este bonito cuerpo, aquí abajo te voy a dejar el link. Y aquí te voy a dejar mi código de descuento, amor. Para que te salga un poco más barato. Ya sabes que las cosas ahí, mira, baratísimo, bebé. Ya lo que yo te estoy dando es puro incentivo, puro amor del bueno de este grupo, de este chat, amor. Si te gustó algo, te voy a dejar los links aquí abajo. Te mando un beso. Y nos vemos en otra transmisión de esta, en otro patrocinio, bebé. Chao. Volvemos al estudio, bebé. Se ve muy linda ella. Me da un poco de miedo porque siento que se me va a aparecer en la noche, de repente, por las cosas que la pongo a hacer. Y aparte, cuando le puse el vestido, mira. Es lo que te digo yo, mira. Es lo que te digo yo. Chao. Por fin, bebé, alguien decidió patrocinar este bonito evento. Tanto que levantamos el evento en estos videos y nadie había apostado por nosotros, amor. Bueno, sí, varios, pero pocos, pocos tienen la oportunidad de estar aquí. Amor, ¿qué te parece si empezamos? El día de hoy no tenemos receta. Dije yo, ¿por qué no? Dije yo, ¿por qué no? El día de hoy lo empezamos sin receta. No tengo receta porque no encontré algo en específico. Oye, el otro día yo sé que me estaban diciendo de ese pitido. Ya hay varia gente que me ha dicho de que es esto, es aquello. Ya sé. Pero honestamente, mira, me da más pereza buscar al señor, que me lo arregle porque luego hablo. Oiga, puede venir. No, es que no tengo esa fecha, ya tengo ocupado. Puedo ir a esta hora y a esa hora yo no puedo. Entonces, mira, yo he decidido que las cosas que se desarmen en mi casa, desarmadas quedarán, bebé. Desarmadas quedarán. Entonces, si le molesta esos pitidos de repente que se oyen en el video, es para que usted, mira, se mantengan activos. Quiero yo que allá abajo en los comentarios me digan, minuto 05 se escucha pitido, minuto 01 se escucha pitido y así. Para mantenernos activos, bebé, es parte de la dinámica que tenemos aquí. Vamos a empezar, te digo, con la receta sin receta, ¿no? Lo primero que tenemos son los ingredientes que yo fui recopilando de las recetas de TikTok que vi, que son pasta, ¿no? Claramente tenemos la pasta fettuccine, bebé. Parmesano rallado, rallado 100% de leche de vaca, dice por aquí. Orégano, orégano entero, ¿o no? O este no es orégano, no, es que le arranqué la etiqueta. Orégano. Tengo aquí crema agria, vaya, en específico. Tenemos mantequilla. Ahí decía, bueno, vi una receta en Recepedia o algo así, algo así se llama. Pero decía mantequilla sin sal y la verdad no me pareció, no me gustó. No me gustó que fuera así como que sin sal porque digo yo, pues, ¿dónde está el sabor, no? Queso, este, queso crema, iba a decir la marca. Ya vi que el otro día, ya vi, ya, ustedes creen que no veo, pero sí estoy viendo. Ya vi que se andaban burlando de cómo tapo las marcas, que de todos modos todo se ve. Mira, a mí qué me importa, a mí qué me importa. A mí los altos mandos me piden que las tape y las tapo. Si se tapan bien o no, ya no es mi problema. Pero bueno, queso crema, pechuga de pavo, bebé. Jamón de pechuga de pavo. Te digo, aquí puede ser una pechuga de pollo, lo que guste usted. Pero no tengo ganas de asquearme el día de hoy, verdaderamente. Es que ahorita te voy a contar una cosa. Ahorita vengo yo de grabar aquel haul. No sé si lo vas a ver antes, después, no lo sé. Es una sorpresa. Pero si ya viste ese haul, bebé, ahí tú ves que yo me exalto un poco al final. Porque, oh sorpresa, nunca agarré el micrófono. Me estuve, cambié, cambié de ropa y no me ponía el micrófono. Entonces no se escuchaba nada, amor. Entonces, mira, yo me aventé una gran rabilleta allá arriba por ese micrófono. Entonces vengo ya un poco exaltada. Pero como ya cambiamos de personaje, como ya somos una persona con unas muy bonitas vibras, somos la good vibes del internet, ya no vamos a exaltarnos el día de hoy. Así que decidí optar por la pechuga de pavo en pequeñas laminitas, bebé. También, ¿qué otra cosa? Ah, sí, unos cubitos sazonadores y leche, creo. Sí, ¿no? Pues leche entere. Leche entere. Mira, te descuidas, te descuidas y le voy a echar este... ¿Qué había dicho? Ah, no, el... Ay, no, ¿cómo? Ay, no, no. El queso crema, el queso crema lo agregué yo. Ya me acordé que el queso crema no venía en la receta, pero se me antojó darle un pequeño twist. Bueno, así sin recete. ¿Qué te parece si todos lo hacemos sin receta? O sea, porque ¿sabes qué iba a hacer? Como que ver los clipsitos que vi ayer de TikTok. ¿Pero qué te parece si no? ¿Qué te parece si no sabes...? Ay, no, pero creo que también se usaba huevo. Ay, sí, aquí tengo este. Patrocinado por Shein, bebé. Este también es un huevero de Shein, que me lo merqué por ahí. Ahorita van a ver otras cosas, pero... Por algo, por algo yo saqué los huevos. No me acuerdo por qué, puta, güey. No, ¿verdad? No se le echa huevo ni de pecs. O sí, no. O sí, no. Mira, no sé, vamos a hacer la pasta. Primero que nada. Ay, mija, me das un campito. Me das un campito. Mira, aquí tenemos la olla, ¿no? Donde vamos a echar... Ay, mija, es que siento que de este lado no vas tú porque siento que la cámara no te capta. Tú vas aquí, tú vas aquí, mami. Aquí quédate tú. Te digo y te comento. Oye, ¿ya viste mis grandes cabelleras? Se me quemó el pelo. No veas mi gran cintura. Hoy no. Ve mis grandes cabelleras. Miren los pedacitos. ¿Me veo de pelambre? ¿A poco no? ¿Ve ni lucerito, bebé? ¡Uy, no! ¡Increíble! Ya les había comentado yo en Instagram lo que me andaba poniendo en las cabelleras para que me creciera. Pero lo que yo... Para lo que yo quería que me creciera era para meterme extensiones, amor. Y es lo que usted se perdió en Instagram. Hay mucha gente que ahorita cree... Gente de plano es estúpida, mi amor. De plano la gente es estúpida. Hay gente que cree que me creció el pelo, güey. Traigo extensiones, amorcito, obviamente. Pero la gente yo se los digo y te lo juro que se los dije en Instagram de que, oigan, ya me puse extensiones, de que ando bien volada y que no sé qué. Y al día siguiente aparezco yo de nuevo con mi gran melena y la gente de que, ¡guau! No lo puedo creer lo rápido que te crece el pelo. Don't be fucking stupid. Don't be fucking stupid. Mira, aquí me llega mi pelo natural. Este es mi cabello natural. Y esta es la extensión. O sea, no hay mucha diferencia, pero lo que sí hay de diferencia es que hay unos pedazos que yo no tenía más cortos que otro. Entonces, ahí es donde yo noto y ahí es donde todos ustedes notaron que yo ya traía una gran melena. Es porque rellena espacios, bebé. Pero bueno. Instrucciones. Dice, coloque la pasta en un litro de agua hirviendo y deje cocer de 9 a 11 minutos. Esto no cuenta como receta, ¿no? Ay, es que me ando echando una coquita, bebé. Me ando echando una coquita. Ay, que por cierto. Vamos al Coca-Cola Flow Fest con Sprite, bebé. Próximamente. Bueno, de hecho, el próximo fin, ¿no? Cuando usted esté viendo esto, creo que esa semana es la que voy al... No, esta semana. El miércoles es 22, 23, jueves, 25. Sí, esta semana, este fin de semana voy al Coca-Cola Flow Fest. Si me ve por ahí, salúdeme. No sea malo. Yo soy bien buena onda, la verdad. Sí, soy bien buena onda. ¿Lo hacemos todo o no? Yo he visto que le hacen así y miden algo. Yo he visto que le hacen así y es una medida de algo, entonces es lo que vamos a hacer. Pero primero tengo que calentar el agua, ¿no? Ay, de la llave. Y lo sabes. ¿Y cómo voy a saber que es un litro? Ay, top. Cinco cosas que nos valen camote, ¿no? Si es un litro, no. Ni al caso, no. Es como que vayamos a hacer caldo. Entonces voy a hacer varia agua, bastante agua y nomás que me tape como por aquí, a la mitad. Y ya. Escuche, hermano, la canción de la alegría. Ay, me mareé. Ay, joder, que me he mareado. Que me he mareado. Espérate. Ya me recuperé. Ya estamos de vuelta, bendito Dios. A ver, no me acuerdo si ya tapé esta. Ay, ya está bien destapada, amor. Ya, mira. Yo no la destapé. Ay, habrá sido doña Cristi. Yo no la destapé, ¿eh? Ay, me encantó. Me encantó, bebé. Oye, eso era lo que te iba a comentar yo el otro día que me da mucha risa. Me da mucha risa que luego cuando se me acercan en la calle se acercan con tanto cuidado porque creen que como que uno... O sea, es que también yo. Yo sé que yo les he vendido la historia de que el ansiedad y que no sé qué y que me asusto, pánico escénico y que no sé qué. Pero, bebé, ya estoy en mejores momentos. Ya si se me acercan es que veo mucha gente que luego también en mensajes pero que se acercan como que con mucha delicadeza como que con mucho no se nos vaya a volver loca la loquita, ¿sabes? Y no, bebé. O sea, qué bueno que me traten con tanta delicadeza. De verdad, lo agradezco muchísimo porque muy poca gente se acerca bruscamente a mí pero yo sé que lo hacen porque creen que me voy a volver loca o que me voy a asustar o que de repente me voy a soltar al suelo a llorar. Ya no estamos en esas épocas, ¿ok? Ya, ya, ya puedo conversar. Ya sé conversar en público, ¿no? Entonces, porque también luego veo mensajes de que el otro día me dio mucha risa eso de que te vi pero por respeto no te saludé para que estuvieras tranquila y es como de que no, mami, o sea, no te estreses. Yo ya no me estreso, no te estreses tú, soy buena onda. La gente que me ha conocido aquí en el chat ponga aquí, ay, oigan, hablando de chat, ya me voy a otro tema, ¿ves cómo soy? Pero ponga aquí abajo en el chat si me ha conocido, soy buena gente, güey, te lo juro, no me estreso. Pero bueno, te iba a decir si usted gusta ver estas pláticas en vivo o gusta chatear conmigo que te dijera chatear, ya nadie usa chatear. Honestamente, ahí se notó que cumplo ya casi mis 30 años. Bebé, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Tengo 26, amor, pero yo, mira, los 30 me están susurrando en la nuca, bebé, de verdad, es una cosa muy fea, muy fuerte, amor, muy fuerte. Ya llegaron la mayoría de edad, ya a la tercera edad que te dijera ya casi, amor, me quedan cuatro años de ser una chava. Ay, pues no, ¿verdad? Pues se tiene que hervir eso. Pero si usted gusta ver estas pláticas en vivo, si usted gusta que se me vaya el rollo en vivo junto con usted, si usted gusta jugar unos pequeños juegos conmigo, si usted gusta hacer unos unboxings conmigo próximamente, si usted gusta cocinar conmigo en vivo, le voy a dejar aquí mi usuario de Twitch porque ya estamos en la bonita plataforma, ya casi somos 100 mil, a los 100 mil a ver qué hacemos, bebé, a ver si me desnudo en vivo o a ver qué, pero muchas gracias a las personas que han estado conmigo en esta nueva era, en esta nueva etapa, ya nos la cotorreamos bien bonito, la verdad, hay karaokes, vamos a armar unos legos próximamente, unboxings ya hemos hecho, hemos dado consejos en vivo, hemos llorado en vivo, claro que sí, claro que hemos llorado en vivo, sí es mi plataforma, bebé, es mi manera de interactuar con la gente, hay llantos. Entonces si usted gusta ver todo eso, le voy a dejar aquí mi usuario de Twitch, es muy bonito, es muy cotorro, sin duda. Ay, ya salió mi horóscopo, uff, toqueba, toqueba, hay que leer el moróscopo, oiga, por cierto, ay, perdón, te golpeé, oiga, por cierto, ya está para este, bueno, no, para este punto, yo creo que, no, sí, ya está para este punto los capítulos de HBO de Divina Comida, los voy a poder ver en HBO, en Imagen TV y en Home and Health, ¿cómo quedaste? Que soy chavita Home and Health, bebé, no lo puedo creer, pero ya va a poder usted ver los capítulos, los capítulos se van soltando de mesa por mesa, entonces el primer fin de semana que fue el 16 de noviembre, se soltó la mesa de Leslie Polinesia, Stephanie Salas, el Estaca y el Ibarreche, por fin se me hizo conocer al Ibarreche, bebé, creo que eso se los conté en el hall, de hecho, pero por fin se me hizo conocer a esas preciosuras, a la Leslie ya la había conocido, ya nos habíamos visto frente a frente, ella y su, bueno no, no nos habíamos visto frente a frente ella y su criatura, mira tengo una foto con la panza así, con la Leslie, muy bonito todo, pero esa es la primera mesa, la segunda mesa están los Cotorros, el Eslobo, el Ricardo, la Susana Zabaleta y el Eduardo Videgaray, bebé, están en esa mesa y la que sigue ya soy yo, que estamos el Dani Valle, estoy yo, está Sabine Musier, está Nacho Lozano, los mejores de la temporada, mira no quiero yo, no quiero yo decir de más, de veras he dicho yo de más allá en Twitch, de veras les he contado cosillas, pero la verdad nuestra mesa está bien Cotorra, fue la inauguración que te dije, era la alfombra roja, bueno era alfombra lila y hubieras visto, nos veíamos como chavos de secundaria los cuatro, mira juntes para todo, de ahí nos fuimos a cenar, fue bien bonito, de verdad yo los amo mucho, quiero que vean esa mesa porque de verdad fue un click instantáneo, el amor, el amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré, es como una luz, ay me encantó, me quedó lindo eso eh, que se esparce con el agua, y recorre como el ama, hasta que llega al corazón, y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, ah bueno pues, el caso es que, nos la pasamos muy bien, de verdad siento que en el video, vaya en el reality, se va a ver que verdaderamente fuimos muy amigos, o sea desde el segundo uno, desde que se rompió el hielo, fuimos muy amigos, y después de eso, hemos entablado una muy bonita Miss Drag, entonces posiblemente, los tenga por aquí, en Mazatlán, prontamente, posiblemente bebé, las agendas están un poco ocupadas, pero es gente que yo de verdad, les entregué mi corazón, al segundo uno, así que vaya y véalo en este momento, si usted no tiene HBO, para poder verlo, por Discovery, e Imagen TV, les comentaba, y esto ya está a punto de fervecer, creo que justo ya, no hace falta que esté más burbujeante, creo yo, ahí están bien a gusto, sus pantalones, pero de más, es literal como una cobija, nomás ahí con un, con un resorte bebé, y el resorte, mira, que te abarca verdaderamente, lo que gustes, oigan, sí me tiene que quedar bueno, porque no he comido, güey, entonces ahora sí, o sea, lo hice muy de adrede amor, lo hice muy de adrede, levanta la frente bebé, se te va a caer tu corona, lo hice muy de adrede, el no comer, para que me salga bueno, güey, o sea, le tengo que echar ganas, o sea, no es que, oigan por si, en una, en una de esas, no sé si fue en esa alfombra, de, esa alfombra lila, de HBO, donde fue, que alguien me, me hace la pregunta, de que, bueno, entonces, bueno, entonces sabemos, que tus videos de cocina, pues, claramente están un poco alterados, ¿no?, para que entretenga a la gente, pero realmente, tú sabes cocinar, o cómo está la cosa, cómo le hiciste, en este tu programa, y yo, ¿de qué me hablas?, porque hay gente, hasta la fecha, que cree que esto es actuado, güey, así estoy de estúpida, señora, o sea, no crea que yo me enorgullezco de eso, pero es lo que hay, güey, es lo que hay, ¿tú crees que yo me voy a poner aquí, a jugar frente a la cámara?, ya estoy bien cansada, hija, ya mis 26, años, ¿tú crees que yo me voy a poner actual, para entretener?, no, bebé, no, bebé, es lo que hay, esto que es, es lo que hay, le echo ganas, si le echo ganas, tal vez, cuando el video ya usted ve, que está durando, más de una hora, ya no le estoy echando ganas, bebé, pues ya me harté, ya me harté, como los roles de canela, no es que yo no le eché ganas, simplemente de repente, ya no funcionó nada, y dije yo, ay, ya, no, o sea, pero, de verdad, estas son, mis máximos niveles, de conocimiento culinario, oiga, no, crea usted, que yo lo hago por entretener a México, bueno, fuera, bueno, fuera, de verdad, sí, creo que ya, creo que ahora sí, ya, bueno, vamos a meter este masito, me da envidia, aquí sale que la Ari Gameplays, ya me salió la notificación, de que está en el stream, que está en el Twitch, bebé, me da una envidia, siento yo una envidia, así de la mala, de la corrosa, mira, ahí tenemos el bonito fideo, ya adentro, mientras se vaya guadeando, lo de abajo, vamos a poder ir metiendo esto, esto es un tip de chef, que lo tengas claro, los huevos honestamente, no supe para que los saque, wey, pero es que estoy pensando, y si le echo tantito huevo, pero no, verdad, no va a tener huevo crudo, la mezcla, no lo sé, loco, no lo sé, la verdad, ah, ah, los nueve minutos, los nueve minutos, oye, no, 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 se le tiene que echar sal, no, ay, yo estoy bien, estoy bien emocionada, de amor, porque de repente me voy acordando de cosas, que claramente están bien, no, si le tengo que echar sal, si no, ay, pero donde está la sal, la acabo de usar ahorita, aquí está, un poquito de sal, y le echa medio kilo, excelente, excelente, un poquito de sal, para que su pasta, cuando usted ya la cocine, sea cual sea, el condimento que usted le vaya a propiciar, después a su bonita pasta, la pasta va a quedar con un ligero sabor, un poquito de sal, para que no quede, mira, plana bebé, entonces por eso, agregamos la sal, ay, ¿sabes qué? no sé si ver una receta, para la crema, es que sé que la crema, lleva mantequilla, o sea, esto va al final, lleva mantequilla, lleva crema de esta, o sea, esto también es, es accesorio, el jamón es accesorio, entonces lleva mantequilla, lleva crema, lleva orégano, lleva sal, y lleva north, pero es que no quiero hacer, o sea, si fuera yo, en otro momento de mi vida, con una receta, empiezo con la crema de una vez, para que esto sea sencillo, es que tengo un poco de miedo, y pues leche, ¿no? ay, ¿será que, será que veo un tiktok? de todos modos, no es como que ayude mucho el tiktok, ¿eh? bueno, no, si lo voy a hacer yo así, a pelo, que te dijera, a ver, déjalo checo, wey, no mames, que soñé, no hombre, cállate los zicos, que soñé, ay, no, 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 sigo sin superarlo, ayer que fue domingo, el sábado en la noche, hace cuenta que yo, pues me fui a, ya te lo, ya te lo he comentado, bebé, me fui primero a la fiesta de la Rosy McMichaels, luego me fui a, a Monterrey y demás, y duré varios días en Monterrey, salí, bebé, o sea, out of fucking nowhere, bebé, yo en la calle, fui a un antro, bebé, fue a un antro bar, fui a una fiesta familiar, te digo, al día siguiente fui a un antro bar, bebé, después grabé un podcast, que, mira, es que sí, sí puedo decir, ¿no? Sí puedo decir, ay, sí, bebé, grabé un podcast con la burrita burrona, bebé, y la Turbulence, el podcast del momento, lo grabé, y pues claramente yo llegué aquí, mira, ay, no, y después llegué a México, ¿cuál llegué aquí? Llegué a México y fui a la, a la alfombra morada, y de ahí fuimos a cenar, no, bebé, de verdad, un escándale, al día siguiente yo me regresé a Mazatlán, pero todo esto yo solo, o sea, quiero que sepas que, y que entiendas el contexto, que yo siempre, cuando viajo, cuando voy a algún evento o algo así, pues llevo que a la Carito, que es la fotógrafa, llevo a la, a la Jimena, que es la manager, o llevo a la Mariel, que es doña de esta, de, para organizar las cosas, y esta vez no llevé a nadie, porque yo dije, mira, soy la más independiente, de verdad, estoy en una era que quiero experimentar, más, más que experimentar, quiero probarme muchas cosas, porque siento que la ansiedad, me detuvo, la ansiedad y la depresión, me detuvo de muchas cosas, o sea, antes era un no puedo, y no puedo, y no puedo, y ni siquiera lo intentaba, y creo que ahora, ya estoy saliendo de mi cascarón, pero muchísimo, o sea, ya llevo rato en esta era, pero últimamente más, entonces, este, me gusta mucho referirme a ti amor, de verdad, me ha encantado, me ha encantado tenerte aquí en los videos, no te vas a ir, tú no te vas a ir, no se va, no se va, está quedando muy rápido esto, ah, entonces, este, decidí irme sola esta vez, y pues claramente, mi, mi, mi batería social, y mi, mi, mi cuerpo bebé, está ya, estaba en los, en los últimos segundos de vida, entonces, llego aquí a Mazatlán, y me da un pesar, un sueño, de verdad, un tener que recuperarme, de cierta manera, entonces, dormí muchísimo, entonces, yo siempre que duermo, sueño mucho, y si tú me dejas 24 horas dormida, 24 horas voy a soñar, y yo sé que hay gente que luego dice, de que no, es que, bueno, hay gente, los científicos, yo no creo en ellos, yo no creo en ellos, pero haz de cuenta que dicen, de que el sueño se hace en los últimos minutos, ya cuando te vas a despertar, bebé, no sé, pero yo sueño muchísimo, entre más duermo, más sueño, entonces, estuve soñando un montón, tanto, que yo primero, o sea, en el sueño, o sea, yo tengo muchos detalles de mis sueños, o sea, yo les he contado que yo sueño con un hotel en específico, pero ese hotel, de ese hotel, a mí me mandan a ciertos lugares, ¿sabes? o sea, por ejemplo, yo siempre llego a ese hotel, y ya de ahí es de que, no, pues, este, hoy toca soñar con vampiros, entonces ya, me voy, y ya llego a un lugar donde hay vampiros, y así, o sea, no todo se desarrolla ahí en el mismo hotel, a veces sí, a veces no, pero te digo, esta vez, me mandaron a un lugar que yo, ay, si usted me va a tratar como loca, está bien, o sea, lo que yo estoy contando, yo sé que no es normal que te dijera, este, te digo, me mandaron a un lugar donde yo era chiquita, bebé, yo llego a ese lugar, pequeña, bebé, pequeña, y salgo, ya viejorronona, bueno, no viejorronona, con todo el respeto, bebé, yo sé que tú me estás viendo, chavita, chavita, chavita de 40 años, yo sé que me estás viendo y te atacaste, me retracto, me retracto, bebé, entonces, yo termino el sueño ya una chava de 40 y tantos años con niños y todo, resulta que yo llego a un lugar en donde yo tenía una familia totalmente diferente a la mía, o sea, pero totalmente diferente a la mía, pero yo me siento como en casa, en familia con chavelo, crezco ahí, y todo esto soñado con detalle, bebé, pero no te lo quiero aventar todo así porque pues sería mucho, pero crezco ahí, y lo importante de este sueño es que yo estoy en el cumpleaños de una de mis hermanas, no de las que tengo en esta vida, o sea, es de otras hermanas al parecer y es el cumpleaños de ella, entonces tenemos que hacer como, o sea, el reto del cumpleaños, bueno, la dinámica del cumpleaños es que cada una iba a presentar un show, no lo tenías tú que interpretar el show, pues o sea, tú podías traer de que yo traigo a mis mariachis, tú traes a estos bailarines y así, entonces la temática era que cada una tenía que traer un show, ¿no? al evento, entonces se cuenta que el show de mi hermana era, o sea, estaba de que un patio hermoso, o sea, una casa, yo era muy millonaria, bebé, yo tenía varias pesetas, amor, porque era una casa muy linda, esa, bueno, no sé si era mi casa, pero creo que era la casa de mis papás, pero era una casa muy linda, con una vista muy linda, así, todo pintoresco, amor, y había como unos, como unos muebles en el, en el patio, y o sea, pues así de, de jardín que te dijera, entonces de la nada, pum, se paran los sillones, las mesas y todo, y las mesas eran gente, bebé, eran bailarines, que estaban escondidos en los, en los sillones, o sea, de que sus, sus vestiduras, sus vestimentas, era de que la pata de la mesa, y así, y nunca nos habíamos dado cuenta, ninguno de los del, ninguno de los del sueño, entonces se levantan y empiezan a bailar, y yo, no mames, no mames, o sea, de verdad, me acuerdo que en ese momento, en el sueño, dije yo, wey, pues yo creo que ya no voy a presentar, yo llevaba como al Spider-Man o algo así, tengo presente de que algo pensé del Spider-Man, que dije, chale loco, como que si me, si me opacó, mi hermana si me opacó, en esto del show, ya no quiero presentar el mío, entonces, me están bailando así las sillas, y que no sé qué, entonces ya me meto yo a la, a la casa, no, porque dije, estoy tan sacada de onda, que voy a fumar, entonces, inserte referencia bebé, porque es el chiste, es el chiste que traigo esta semana, es el chistorete de la semana, ando bien sacada de onda, ando tan sacada de onda, que voy a fumar, estoy tan, sacada de onda, que voy a fumar, entonces ahí voy yo para afuera, no, pero has de cuenta que cuando yo salgo a la calle, no, salgo a una calle así como de, como de vecindario, pues algo como una, como una avenida, pues hay un gentío, entonces salgo yo, y veo unos chavos, veo unos chavos, unos niños que están ahí jugando, bueno, te digo, veo unos chavos que están ahí, ay no, ya se va a acabar, uy, te voy a dejar al filo del asiento, seguimos con la, con la pasta, a ver, deja ver qué tal está, pues se ve al dente, que se diga, no sé qué es eso amor, honestamente, mande aquí la explicación de que es al dente, pero deja checo, deja agarro una, a ver, esa va a ser, a ver, deja que se enfríe, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, siento unos pedazos todavía duritos, es que un poco sí, un poco sí ya quedó, ¿sabes qué? voy a sacar un colador, ay, es que no sé, estoy muy perdida, se me están cruzando los cables, bien feo, güey, yo pensé que porque iba a ser receta sencilla, sí me la podía aventar sin, si estoy grabando, ay sí, a ver, no, tengo que checarlo, sí, ay, porque sepa, si tú no te enteraste, tengo un guía espiritual, que él es, este, ingeniero, que te dijera, es experto en tecnología, redes sociales y demás, pero mira, de repente no me ayudé en nada, ya ves allá arriba, allá arriba yo no estaba grabando nada, y digo yo, pues ¿dónde está? ¿dónde está la ayuda divina que tú me estás viendo? en este momento has de estar por aquí alrededor, ¿dónde estás bebé? porque yo te quisiera agarrar de las greñas, por lo que me hiciste pasar allá arriba, pero bueno, el caso es que antes de este video le dije, amor, ¿qué te parece si ahorita, si algo me falla, me mandas una señal, o sea, que ladre el tico, que se me caiga algo, o mándame una señal al cerebro, para voltear a ver si está grabando o no, entonces por eso ahorita, que lo pensé, dije yo, pues deja, voy y checo, ¿no? pero bueno, ya vamos a sacar la paste, creo que es momento, a ver, no, yo creo que sí la puedo sacar así con las, con estas manoplas, y ponerla ahí, sí, mira, ay, es linda, creo que sí me quedó buena ahí, o sea, yo sé que no le eché nada, pero creo que sí me quedó en el punto que debe de estar, ahorita me acuerdas en qué punto me quedé de la historia del sueño, porque está buenérrima bebé, bueno, la neta no, pero sí te la quiero contar, ay, pues quedó la pasta bien pegada ahí en el fondo del océano, eso es normal, o le debí de haber, no, pues ni la voy a, se me quedó pegada, güey, es muy poquito eso, no, pues es un platillo, se me quedó pegada amorcito, le tenía que batir o qué, nunca había visto yo que alguien se le pegara la pasta, eh, o sea, si no, para mí que ella echa a perder este, utensilio, ay, pues lo voy a dejar remojando en agua, porque quedó bien pegado ahí, no estoy entendiendo por qué no se está yendo el agua, si están viendo cómo está saliendo humo de ahí, mira, quítate mija, si ven que está saliendo un humaral, ay, eche el agua y no se está yendo, no hombre bebé, no hombre, yo no voy a meter la mano ahí, que lo tengas muy clare, bueno, ahí tenemos la pasta, ahora vamos a hacer la crema, ay, ahora sí no tengo ni idea, a ver, 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 yo digo que es con fuego, para empezar, duda número uno, no sé si hacerla en frío o en caliente, o sea, me imagino que es con sartén, no, ok, vamos a poner el sartén ahí, y tengo yo la idea, o sea, de lo que alcancé a ver en el TikTok, es que le ponen, le ponen mantequilla, decía ahí, es que mira, ahí te va, leí la de recepidia o algo así, y decía los, lo de, lo de la mantequilla sin sal, pero decía dos cucharadas, a mí eso se me hace muy poquito, a mí eso se me hace muy poquito, pero ya sé, bueno, no, es que te iba a decir, y si pongo la pasta, y le echo mantequilla a la pasta, no, verdad, no, voy a hacer la crema, pero le voy a poner este cubote, este cubo le voy a poner de mantequilla, porque dos cucharadas, o esto será dos cucharadas, ay, no sé, no, quién sabe mami, pero ahí te va, ahí te va, le vamos a echar mantequilla, ay, ojalá me quede bien, porque tengo mucha hambre, ok, le vamos a echar mantequilla, mientras oímos ahí que se está derritiendo la mantequilla, luego le vamos a echar leche, no sé cuánto exactamente, quieres que te ponga el celular para que veas ahí, sí, 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 bueno, ay, le vamos a bajar un poquito a eso, y le vamos a echar la leche entera, ay, ay, no es normal que se le haya hecho eso, no, 27 de octubre, del 23, no, con razón, parece jocoque, güey, a ver, aquí hay otra, está hinchada esta, loco, siento que también, ano 11 de abril del 2024, esta va a ser, tantita leche, que yo creo que es lo ideal, en donde me salga bueno, loco, en donde me salga bueno, bebé, mira, van a quedar, pero estupefactas, de verdad, ¿a poco no te encantaría tenerme en navidad en tu cena? yo así, que llegaras a la cena de tus papás, que bajaras de tu cuarto, con tu elegante atuendo, y yo así, amor, te encantaría, te encantaría, y lo sabes, le voy a echar tantita más leche, y la vamos a ir, batiendo, hasta que se haga, una mezcla, homogénea, como les he yo, enseñado en este chat, vamos a hacer una mezcla, ay, no sé por qué siento que ahí, se me medio quemó la mantequilla, no, la mantequilla se quema, ah, bueno, en lo que mezclo, aquí te termino de contar, lo del sueño, no, haz de cuenta que, que salgo yo a la calle, güey, salgo yo a la calle, y hay una, te digo, hay una avenida, y hay unos niños jugando, unos niños rubios, jugando, y veo que se están aventando una bolita, así, una bolita de que, pap, 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 y yo de que, güey, pues, que están jugando, era una bola así, blanca, y yo de que, pues, ¿con qué están jugando? Voy viendo que con lo que están jugando, es un recién nacido, era una criatura, era una criatura la que se estaban aventando, pero en un triciclo, así los plebitos, mira, así chiquitos, aventándose una criatura, para esto, bebé, no, es que se me olvidó lo importante, para esto, yo estoy, cuando aparece la gente así, de los sofás, y empiezan a bailar, y así, o sea, es que, hay un segundo que ya había pasado el show de mi primera hermana, ese es el show de la cumpleañera, entonces, los bailarines de mi primera hermana, estaban ahí, por donde estaban dando comida, ¿no? Entonces, yo voy, traigo yo un vestido rojo, así, como de seda, bebé, entonces, voy yo, y llego hacia donde están los bailarines, entonces, me empieza a hablar un bailarín de ellos, que no, que no sé qué que tú y que yo, pero, ay, ay, Miguel, ay, yo siento que ya le tenemos que echar algo, pero no sé qué echarle, siento que fue mucha mantequilla, fue mucha mantequilla, güey, sí fue mucha mantequilla, creo que lo voy a tirar, sí, vamos de nuevo, vamos de nuevo, fue mucha mantequilla, no la estoy podiendo unir, ni mode, ni mode, ni mode, ni mode, esto nos tiene que salir bien, esto nos tiene que salir bien, ahí va, le vamos a echar solo 10 gramitos de mantequilla, ahí está, la vamos a derretir, ay, qué buena está la mantequilla, verdad, como para darle un mordidón, bueno, entonces, te digo, voy yo con los chavos, con los, con los, con los bailarines, y me empieza a hablar uno de que no, y que no sé qué, que tú y que yo, y yo de que, ay, ya, ya, y en eso, llega otro, a, 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 a conmigo así de que, ay, hola, cómo estás, y el otro se enoja, de que no, porque le estás hablando, y que no sé qué, y yo de que, ay, ya, pónganse en paz, o sea, no se peleen, ya, y en eso, el primero que me habló, estaba re feo, qué bueno que se fue, se va, bueno, mira, los dos, honestamente, los dos estaban feos, o sea, te lo digo yo, ni siquiera en el sueño que te dije, ni siquiera en el sueño, uno pesca algo bueno, pero, ay, no, con todo respeto al sugar, no, mi niño sí está bien guape, pero, pero, te digo, en el, en el sueño estaban muy feos, los, los, los hombres esos, y se va, se va el primero que me habla, de que no, es que tú, porque siempre traes, traes a dos, dos al mismo tiempo, y que no sé qué, y yo, ay, y se va caminando por el, por el pasillito, y el otro se queda conmigo, y yo de que, ay, no, pues esta gente, ya ves cómo son las cosas, entonces, te digo, después de eso, porque yo ya bien agüitade, porque ya mi Spider-Man no iba a emocionar a la gente, después de lo que andaban haciendo, me voy yo hacia afuere, entonces, ya estoy yo afuere, viendo que están peloteando con una criatura, y en eso llega el bailarín número dos, pero ahorita te cuento, porque ya se me deshizo esto, entonces, le voy a echar tantita leche, no sé por qué siento que es porque la leche está fría, será, ay, creo que otra vez es mucha mantequilla, no sé, pues le echamos más leche, si es mucha mantequilla, pues le echo más leche, digo yo, entonces, este, llega el bailarín, y le digo, óyeme, ya viste que estás, que están jugando con una criatura, las tenemos que salvar, o sea, los tenemos que agarrar, y me dice de que, no, pues si yo te ayudo, y no sé cómo estuvo, que algo les dijo a los plebes, no sé si se los compró, no sé si los asustó, y aventaron a la criatura, no me acuerdo, pero el caso es que, él se encarga de quitarles al niño, entonces, me da la, me da la bolita, y me quedo yo de, what the fuck, ahora qué hago con él, y resulta, que por allá, se dio cuenta, que los niños traían otro bebé, entonces, lo agarra, agarra al segundo, al gemelo, y me lo da, y me quedo yo, mira, me acuerdo de la imagen, de yo estar así, en la vía, en la vía pública, con mi vestido de seda, y estar así, con las dos criaturas, y digo yo, qué voy a hacer, o sea, qué voy a hacer, cómo le voy a decir, ahorita, está mi mamá allá adentro, o sea, cómo le voy a llegar, que mi mamá, no era mi mamá la de ahorita, o sea, era otra mamá, cómo voy a llegar, aparte tenía, ay, es que mi mamá, de esa línea del tiempo, pues tenía la característica, de que se exaltaba mucho, pues con cualquier cosita, entonces, es que te digo, que yo viví años, o sea, yo la conocí desde pequeña, o sea, traigo yo un vacío aquí, pero espérame, ok, vemos que la mantequilla, aquí se está mezclando, un poquito mejor, vamos a bajarle al fuego, y le vamos a agregar, qué será, pues la crema esta, ¿no? o no, no, bueno, sí, sí, le vamos a agregar la crema, ay, que me quede bueno, por favor, yo solo lo pido, lo deseo, a ver, una cuchareta de crema agria, o dos cucharetas, dos cucharetas, y lo vamos a, lo vamos a mezclar, ay, súper nos va a quedar, sí nos va a quedar, ya, sí nos va a quedar, ah, bueno, entonces, ay, no, espérate, es que no puedo, necesito que esto se disuelva, y que lo pruebo así, no, ¿verdad? yo digo que le voy a echar otra cuchareta de crema agria, porque te lo digo que el, el, ¿cómo me gusta decir crema agria? ¿ya te diste cuenta? pero yo creo que es que fue mucha, ya entiendo por qué son dos cucharadas nomás de mantequilla, porque se me está llenando todo ahí bien feo, o sea, no se está, no se está, o sea, no se está viendo blanco, vaya, se ve amarillo de más por la, por la mantequilla, pero con este lo vamos a armar, ya verás, y si le agarro tantito, por ejemplo, esto es pura mantequilla, se lo voy a tirar, ¿no? esto, por ejemplo, sí, lo voy a liberar un poco de mantequille, ahí está, triple, ¿qué es esto negro que se ve ahí? mira, pues ahí se está viendo cremudo, cremudo pero boludo, como que tiene ahí unas, unas ciertas cosas que no nos agradan mucho, a ver, de ahí lo quiero probar, eso quiero probar, pues sabe a crema, pues sabe a crema bebé, y le vamos a echar uno de estos cubitos sazonadores de pollo amor, porque creo que es lo que, pero no le vamos a echar todo, le vamos a echar este pedacito, mira, es un pedacito muy pequeño, se lo vamos a echar por ahí, para que se disuelva y le dé el sabor a la crema, es que siento que tenemos que ir de poquito en poquito para el sabor, mira, malo no está, te digo, sabe a pura crema, a ver, lo voy a probar así con el sazonador, si está bien bueno, loco, si está bien bueno, ¿qué te dije yo? ¿qué te dije yo? ay, nomás que en cuanto me cayó me ardió la panza, ay, Cristo Rey, ahí tenemos eso, le vamos a echar, es que ya está bueno güey, ya está bueno güey, pero le vamos a echar orégano, la neta, creo que el orégano, estas tijeras también son, de Shein, patrocinador oficial, bebé, de esta tu bonita cocina, esta, este orégano, creo que no está bien molido, ¿no? pero le vamos a echar tantito orégane, bueno, ¿cuál tantito? mucho orégane, ahí nomás, te encargo que me lo muelas bien con las manos, y le vamos a echar pimienta, ¿qué te parece? no, es que pareciera que yo no le sé, pero sí le sé, es que también usted tiene que entender, que yo me aventuro en recetas bien complicadas amor, o sea, las cosas que yo te hago, no cualquiera, lo que te hace este cholón, donde me vaya a quedar bien bueno güey, no, no te lo puedo creer, ¿será que le echamos queso crema? oye, esa avaricia de mi parte, te digo que eso de echarle queso crema, no lo vi, o sea, según yo no pues, pero sí, sí hay que echarle, sí hay que echarle, sí hay que echarle, sí, sí, sí hay que echarle, a ver, nomás así tantite, tantite, siempre, este queso siempre mejora las cosas, no creo que le vaya, le vaya a caer mal, ¿no? te sigo comentando, el caso es que estoy yo en vía pública, con mis dos bebés, para esto, o sea, ya llevaba, qué hora, ¿cuántas horas de sueño? unas, como unas dos, es que, o sea, yo dormí mucho esa noche, al día siguiente me desperté bien tarde, duré viva como unas cuatro horas, y me volví a dormir hasta el otro día, y pues yo soy muy buena, la verdad te comento, tengo ese bonito don de poder conectar los sueños, y decir, ¿sabes qué? llévame a ese lugar, entonces de repente aparezco ahí, pero bueno, el caso es que estoy yo con dos, dos, dos criaturas así, y digo yo, es que mi mamá me va a matar, o sea, mi mamá me va a matar, porque la mujer es una estérica, o sea, yo sé cómo es, yo la vi desde chiquita, entonces me va a matar ahorita que llegue, aparte, o sea, ¿qué hago con ellos? no sé si me los quiero, o sea, ¿qué voy a hacer? o sea, no me los voy a quedar, ¿no? digo yo, tenemos que hacer algo por las infancias de México, entonces, me meto yo a la casa, y le digo al bailarín, le digo de que, ¿sabes qué? you know what I'm gonna do, le vamos a decir a mi mamá, que los dejamos aquí, digo que los encontramos aquí afuera, o sea, que literal, como si fueran perros, alguien llegó, y los dejó ahí en la puerta, ya ves que luego dejan a los huerfanitos, así los dejan en la puerta, dije yo, es que claramente alguien va a venir a mi casa, a dejarme criaturas así, no, hay que omitir la parte en la que, en la que casi nos peleamos con unos niños, para poderle quitar las criaturas, porque las estaban peloteando, entonces entro yo así, y me meto al baño, me acuerdo que estaba, no, es que tengo detalles de la casa increíble, pero bueno, la segunda que está la escalera acá, y el baño está acá, entonces yo me meto al baño, y estoy con las dos criaturas, y le digo al, 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 al bailarín, y le digo, oye ve por mi mamá, y dile que nos encontramos, dos situaciones, no le digas que son, pero yo se las voy sacando, mira hay que echarle tantita leche, creo yo, porque se me está, no, si yo creo que más leche, creo que si nos quedó muy, muy, es que siento que me pasé de orégano tú, si siento que me pasé de orégano amor, es que no se ve apetecible, porque tiene un montón de orégano, no, 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 no me digas eso, a ver déjalo pruebo, tiene mucho orégano, que hacemos, no hombre, tiene mucho orégano eso, no, le voy a tener que quitar, le voy a tener que quitar así lit, si, 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 es que tiene mucho orégano, mucho, mucho de más, le vamos a quitar así, y le voy a, no, pues si, si lo tiro todo, no, 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 a ver, más leche, más, mucho más leche, no hombre, es que sigue siendo mucho orégano, wey, se acuerdan que yo tengo un colador chiquito, ahí está wey, aquí está, con este, mira, ahí está, ahí está, ideas en cinco minutos, verdaderamente, ahí está, si estoy haciendo un cochinero en la estufa, pero, ni mo, de todo sea por salvar esta compañía, ahí está, ahora le vamos a echar otro pedacito de este, nomás que ahorita si me había quedado un poco salado, eh, un pedacito de eso, ahí está, y que más le había echado, no, pimienta, no sé, a ver, espérate, ay no, qué preocupación loco, porque de esto depende que yo coma, y es que, o sea, tengo yo que comprometerme, ¿sabes? aparte esto está muy líquido, o sea, ni que fuera licuado, le voy a subir a la llama, para que se evapore tantito, harina, para que se haga más duro, ¿no? o es muy fuerte de mi parte, no, sí un poco, ¿no? está quedando buenísimo, está quedando buenísimo, oye bebé, sí le voy a echar harina, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿sí no? sí, ay, ¿cómo no? sí, 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 yo vi un tiktok, yo vi un tiktok que sí le podías echar harina, pasa nada, hombre, para que se haga más espeso, creo yo, tantite, tantite, nomás tantite, mira, ahí está, y nada, que ahorita sale un pan, a ver, no, no es poquito, creo yo que sí se arma, creo que fue una idea millonaria, eh, que te lo digo que me va a quedar increíble, nomás estos pedacitos de harina, ay, y pobre del que me pongan los comentarios de que, ay, pues sí te salió porque es bien fácil, Daniela, jajaja, ¿a ti qué te importa? ¿a ti qué te importa que es fácil? o sea, para mí no es fácil, para mí es todo un sacrificio lo que estoy haciendo aquí, de que esto me quede bien, así que por favor, omitan sus comentarios de que, ay, está muy fácil, por favor, celebren conmigo, está bonita, la situación que estamos viviendo, le voy a echar parmesano, le voy a echar parmesano, yo sé que el parmesano es para después, o sea, para espolvorear, pero, siento yo que sí se puede ver cotorro, porque se, ay, se está inflando, pero sí le vamos a echar, un poquito de parmesane, para que se haga así como chicloso, ¿no? como chicludo, a ver, el hombre está oliendo de pelambre, oye, pero ya no veo el orégano por ningún lado, ¿por qué desapareció el orégano? Uf, creo que el queso, el queso lo dio todo, amor, eh, a ver, déjalo, pruebo de nuevo, no tendría por qué yo estar masticando algo, ¿no? Le faltó orégano, no bebé, sí, sí le faltó, ¿qué es eso güey? Es una mantis que te dijera, de verdad es gigantesco, ay, no es que hay tanto, hay tanto animal aquí en esta casa, el otro día pensé que me andaban hechizando, porque había un montón de hormigas, digo, de hormigas de, de moscas, donde me estaba arreglando, pero ya después me di cuenta que es porque había dejado abierta la ventana, pero pensé que me habían hechizado, porque eran como unas cinco ahí en la ventana, a ver, le voy a echar tantito, este tantito, este tantito creo que nos ayudará a salvar la receta, no, cuál es salvarla, si esto está quedando muy lindo, ¿qué le podré echar para que se haga más espesa? Más harina, ya no tengo nada más que echarle, ¿no? Sí le voy a echar más harina, sí le voy a echar más harina, pero así no más, a ver, y un huevo no, es que si se va a cocer, ¿verdad? No, 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 ¿por qué está tan grumosa? Eso me da un poquito de asco que esté grumosa, a ver, es que necesito algo para aplastarlo, pero con esto lo vamos a aplastar porque no tengo más, pero es que está muy grumoso y no sé de qué es, creo que ahí está, creo que ahí está, creo que esta es la consistencia que quería, a ver, espérame, no sé qué le hallo, le hallo algo, no sé si sal, le voy a poner tantita sal, ¿dónde estaba la sal? Ay, ¿dónde puse la sal? Yo te la di a guardar a ti, ¿dónde está? Mira, ¿ves? Por eso no te presto nada, güey, todo, aquí está, no, disculpa, tantita sal, tantita sal, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, ¿cuánto estoy durando? Bueno, llevo una hora once, en tiempo real llevo una hora, creo yo que está re bien, ¿no? O sea, sí lo he hecho muy bien, que me ha quedado espectacular, te lo digo yo, ahí quedó, ahí quedó mami, ahí quedó mami, ahí quedó, no, 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 es que tengo que partir los, los estos, el accesorio tú, ah, te digo, te digo y te comento, el caso es que estoy yo encerrada en mi, en mi, en el baño, ¿no? Estoy encerrada en el baño con las dos criaturas, pero mira, sí, traen una mantita blanca en las criaturas, así, y yo, ¿qué voy a hacer? Pero no hace ningún ruido ni nada, y llega mi mamá, el bailarín va por mi mamá, y mi mamá de que, Daniela, ¿qué pasó? y yo, futa loco, tocó, tocó desgreñón con mi, ay, como huele a pedo esto, así que tú digas apetecible, pero bueno, vamos a agarrar, pues, ¿cuántas serán? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco de estas de jamón, y las vamos a partir, me dice Daniela, ¿qué pasó? y yo de que no mame, loco, no mame, y le digo, es que dejaron estas cosas, estas cosas, dejaron, los dejaron allá afuera, y mi mamá de que, ¿qué? ¿qué dejaron allá afuera? Era mi mamá creyendo que eran gatos o perros o algo así, y salgo yo, abro la puerta, y salgo yo así, o sea, pone que esta es la puerta, ¿no? Salgo yo así, con uno nomás, y digo, es que lo dejaron allá afuera, y mi mamá, ¿cómo crees? ¿qué? Y yo, mamá, salgo con el otro, y yo, no, pero de verdad, un escándalo, o sea, la mujer, nomás porque allá afuera había fiesta, te digo, la gente allá afuera no se exaltó, pero mi mamá, así de que no, o sea, tirada en el suelo, o sea, queriéndonos esgreñar a mí y al bailarín, y yo, me dice, y tú, te vas a hacer cargo de ellos, por andarlos recogiendo, pues es que imagínate el mitote, güey, imagínate el mitote, el mitote, cómo yo voy, y luego lo registro ahí en el gobierno, me van a decir, ¿de dónde lo sacaste, o sea, yo al rato encerrada por tráfico de criaturas, ¿sabes? Entonces, pues mi mamá, o sea, mi mamá era muy inteligente, ¿no? Ella era una mujer hecha y derecha, entonces, pues claramente estaba asustada por eso, y yo, o sea, que sabes que pues, o sea, si los tengo que cuidar, yo ni modo que se los aviente alguien más, me acuerdo que en ese momento, o sea, se corta ahí el sueño, bueno, al menos es lo que me acuerdo, y corte a, yo en la sala, güey, con las criaturas ya grandes, o sea, yo de unos, ¿qué te diré? Unos te comentaba, unos cuarenta y tantos años, treinta y treinta, y rozando el cuarenta, con los niños en la sala, güey, los niños ya crecidos, pero en eso, llegan dos gatos, o sea, llega un gato negro, y llega un gato blanco, así, pero como muy alienígena, así, con unas patas, como un pelo, como güero, pero dorado, así en las patas, y las, las, las orejas, eran así como picos, pero les caían así como unos listoncitos de pelo, ¿sabes? Bien bonitos, y llegan los gatos y se me acercan, y ahí, es donde se corta el sueño, que yo entro en la confusión de que, a ver, yo realmente recogí gatos, o recogí criaturas, estas criaturas son mías, ¿por qué tengo yo cuarenta años? ¿por qué yo estoy tan vieja? ¿quién es mi familia? ¿por qué estoy yo criando, esta gente? Y pum, me despierto, y bebé, me despierto con un vacío en mí, en mi vientre, que te dijeran, un vacío en mí, de que güey, ¿dónde estoy? O sea, pasé tantos años en ese sueño, que cuando regresé a mi vida real, entre comillas, bebé, eso luego lo hablaremos, que te dijera, pero con mi comilla real, sí, cuando llego a mi vida real, estoy bien confundida, y güey, me pasé todo el domingo, extrañando a los niños, extrañando a mi familia, extrañando esa casa, güey, porque de chiquita, en esa casa había como unos, como unas albercas alrededor, como campo de golf con alberca, te digo que era muy pudiente, bebé, entonces, este, yo iba descalza, me acuerdo, me acuerdo de mis, de mis vivencias de niña, que iba descalza, y mi mamá me decía, no te vayas descalza, te vas a quemar los pies, y yo de que, no, es que si me voy por el pasto, no me queman, güey, o sea, tengo yo tantas vivencias de esa vida, que cuando regresé yo de mi sueño, estuve bien agüitada, o sea, me costó muchísimo, güey, me costó muchísimo volver a conectar con mi vida real, o sea, what the fuck, qué pido, o sea, porque uno, innecesario que uno esté pasando por esas cosas, no se te hace, usted ha vivido ese tipo de cosas, o sea, yo sé que muchos en los comentarios me van a poner que ustedes también, o sea, cuando te enamoras de alguien en los sueños, que ni siquiera lo conoces, que tú solo dices, es que siento este amor por esta persona, pero no sé ni quién es, y no, o sea, o a veces, gente que sí conoces, pero que no tienes por qué andarte enamorando de ellos, pues, o sea, fuera del lugar que tú estés enamorada de ellos, pero que en los sueños vivieron un amorío, y tú te despiertas enamorada, bebé, fue bien fuerte, mi domingo fue bien fuerte, pero bueno, vamos a limpiar, y volvemos para el emplatado, listes, ahí está, tenemos la pasta, y aquí está la crema, creo que sí me va a quedar bien bueno, a ver, no, ¿cómo la agarro? Con tenedor, ¿no? O con palillas, a ver, ay no, ya se me pegó la pasta tú, a ver, no hombre, sí está bien pegada, loco, ¿qué tengo que hacer para que no se pegue así? porque eso no se antoja, ¿no? así todo pegado, o sea, quedó como una masa ahí, no lo sé, tenía que separarla, o algo así, o dejarla más en el agua, o que quedó ahí todo pegado, ¿por qué hay tanto grumo? no entiendo, ¿por qué hay tanto grumo? de pelambre, bebé, de pelambre, a ver, bueno, ya con la, es que no entiendo por qué tiene tanto grumo, wey, no es normal eso, ¿no? pero se oye cremosiña, mira, al menos se oye, no sé si sepa, pero se oye de pelos, a ver, le vamos a echar tantito parmesan, le voy a comer yo, hombre, hombre, presento mi bonito fettuccine, amor, creo que sí me quedó bueno, a ver, deja, traigo la cocona, esta es mi primera comida que genuinamente estoy haciendo para comerme yo, de que porque tengo hambre, entonces veamos, vamos a limpiar nuestro paladar, yo sé que va a estar buenísimo, wey, yo sé que va a estar buenísimo, obviamente, amor, a ver, a ver, no lo sé, es que ya probándolo así no me sabe a lo que yo probé ayer, pero no está malo, ay no, espérate, es que ya me cambió el parecer, es que sabe mucho a algo, pero no sé distinguir a qué, sí sabe muchísimo a orégano, eso sí, pero siento que le hace falta sal, siento que si le pongo un poco de sal, todo esto cambiará, rimas y demás, sí es la sal, sí es la sal, solo me faltaba tantita sal, sí bebé, sí bebé, sí bebé, está increíble, es que te lo digo yo, es que cuando, es que sabes que yo siento que yo sí tengo dones en la cocina, solo que las recetas me estresan mucho, o sea, y no aclaran las cosas que me tienen que aclarar, pero yo cuando lo hago así de mi, de mi viva voz, de mi viva mano, bebé, me queda increíble, esto está buenísimo, no se ve tan bueno, la neta no está tan, o sea, no está visiblemente apetecible, porque, no sé, tiene muchos grumos, no sé qué sea, será la harina tú, será la harina, está de pelambre, está de pelambre, con eso, abandono yo este bonito chat, estuvo muy bonito el día de hoy, no me estresé, todo me salió de perlas, si me duelen, mira, si traigo el talón hinchado, quieras o no, de todos modos, traigo el talón hinchado bebé, porque estuvo, cuánto duré, no corté el video para nada, duré, una hora y media duré para hacer esto amor, tú crees, me toma, cuánto me toma, cuánto me toma, diles tú, cuánto me toma pedir algo por, por, por la mensajería que te dijera, cuánto me toma pedir algo por el, por el, por el de este, no quiero decir nombres para que patrocinen, pero you know what I mean, y hacer esto una hora y media, ay no, ya hasta la hambre se me quitó, tú no, ya, ya traigo gastritis, ya traigo gastritis, una pastilla me salió más caro, porque ahora voy a tener que comprar la pastilla, sabes, no bebé, no lo sé, no lo sé, me quedó muy bueno, pero no lo sé, si yo sería esa mujer de hogar que dijera, tocó la comida, déjate la hago, no bebé, no bebé, no bebé, luego vemos, luego vemos, pero muchas gracias por acompañarnos aquí, póngame aquí en los comentarios, qué otra receta le gustaría que yo hiciera, o si me puede mandar algún tiktok, o me quiere mandar algún reel, o algo así de recetas que usted vea, mándemelas para hacer las postres y demás, estamos dispuestos a todo, verdad, le entramos a todo tú y yo mami, y acuérdense que estoy en todas mis redes sociales, como Daniela Rodrice, excepto en Twitch, estoy como la Rodrice, aquí abajo les voy a dejar los links, se vienen ya, estamos a días del próximo lanzamiento de Raw Cosmetics, el primero de diciembre, sale la Sisterhood 3, y última Sisterhood, ok, si usted no sabe, pues somos tres hermanas, y eso representa la hermandad, entonces se va a quedar en la número 3, solo van a salir tres, así que si usted gusta completar su colección, o empezarla de atrás para adelante, pues va a salir el primero de diciembre, la Sisterhood 3, es muy mona, es muy linda, vaya a ver también el comercial que tenemos preparado para usted, ya sabe que en Raw Cosmetics le echamos muchas, pero muchas ganas a eso del marketing y demás, nos gusta mucho eso del cine, que te dijera, entonces el bonito anuncio ya debe de estar disponible, si usted ya lo está viendo esto, el primero de diciembre, después del primero de diciembre, vaya a verlo a las múltiples plataformas, y nada, muchas gracias por escucharme, y por acompañarme en esta bonita comida, los quiero mucho, y los quiero ver triunfar, pero de verdad, nada de a medias, nos vemos pronto, chao, 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 ¡Suscríbete!